Vamos a ver el tema de Marantorín, que se llama A Quién Quiero Mentirle. Ya lo sé, qué extraño es, verte aquí, verte otra vez, te sienta bien estar con él. Sé que si te pude olvidar, tu pregunta está de más, yo también he vuelto a amar. A quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme, que estás en el pasado y en el alma y la mente devolver. A quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme, que no sentí un amor tan profundo y que la tené ayer. Yo trato de olvidarte, yo de verdad lo intento, pero no lo consigo. Ya lo ves, estoy en paz, nuestro amor tuvo un final, era lo más natural. Hace tiempo que olvidé, todo lo que pudo ser, yo sin ti volví a nacer. Trato de convencerme, que no sentí un amor tan profundo y que la tené ayer. Trato de convencerme, que no sentí un amor tan profundo y que la tené ayer. Tengo que convencerme, que estás en el pasado y en el ámbito de la mente, te volvé a que quiero vencerme, porque quiero fingir que te olvidé. Tengo que convencerme, que no tendría un amor tan profundo y que no vas a creer a quien. Su pena es de olvidarte, yo de verdad lo intento, pero no lo consigo. Gracias. Gracias. Gracias.